Microinformativo de la Municipalidad de Villagesel A partir de agosto se habilita el muelle de pescadores. El Intendente Gustavo Barrera firmó un convenio y estableció un estricto protocolo sanitario para permitir la habilitación del muelle de pescadores junto con las autoridades del Club de Pesca Casa y Náutica de Villagesel. Esto decía Cristian Angelini, Jefe de Gabinete. En el día de hoy el Intendente Municipal Gustavo Barrera junto al presidente del Club Ricardo Rulier y la concesionaria del kiosco del muelle se llegó a un acuerdo y a partir del primero de agosto el muelle va a empezar a funcionar con protocolos estrictos por el cual va a estar abierto desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas y todos los pescadores que se quieran acercar deberán llamar al 463750. Esto será una prueba, es un principio, es un pedido de los pescadores de Villagesel así que mientras mantengamos la fase 5 va a estar habilitado el muelle para todos los geserinos. Línea Municipal COVID-19 de atención a las y los vecinos 474004 Las personas que tengan que asistir a Mar del Plata por un turno médico u otras razones deberán comunicarse de 8 a 14 con la línea 474004 de atención al público en relación al COVID-19 o enviar un mail a covidvillagesel.gmail.com para proveer datos sobre el turno De esta forma se corroborará la información aportada con las autoridades marplatenses a fin de contener la expansión del virus en el partido de Villagesel Para enterarte de todas las noticias de la Municipalidad ingresá a www.gesel.gov.ar ¡Gracias! 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 Gracias.